Y se monta en el tren Manuel, de ahí natural de Lebría, se monta y en frente de Manuel se monta Andrés, un tío maqueado, una chaqueta, perfecto, su pedazo de nudo de corbata, su maletín, y se sienta en frente de Manuel y el viaje era Lebría a Zaragoza. O sea, eran ocho horas y media, nueve de tren, y empieza a andar tren, y Andrés, muy fino hablando, buenos días caballeros, nos ha tocado aquí uno en frente del otro en el tren, este viaje va a ser largo, va a ser más largo que la mili de Rambo, y vamos a Zaragoza, esto va a tardar ocho horas y media aproximadamente, no sé, para romper hielo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Manuel, Manuel, encantado, yo soy Andrés, no sé, para hablar un poco y para divertirnos, no sé, para pasar el rato, no sé, ¿usted a qué se dedica, Manuel? No, yo trabajaba aquí en el campo, mi padre tenía en el campo unos terrenitos, que esto lo dejó a su abuelo, mi padre me lo dejaba a mí, y nada, y yo, pues nada, el trabajito del campo y eso, y yo voy a Zaragoza porque mi hijo se casó con una muchacha de allí, han tenido un niño, y yo voy a conocer a mi nieto, y por eso voy a Zaragoza. Muy bien, muy bien, Manuel, muy bien. Yo soy físico nuclear, yo voy a Zaragoza a dar una charla en Huesca y en Zaragoza sobre física nuclear, tengo tres carreras, física, química y aeromoción, soy un tío preparado, y usted, usted, ¿qué preparación tiene? No, yo me salí en tercero del colegio para trabajar en el campo, pero con mi padre, yo formación cortita. Bien, 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 muy bien, hay de todo la vida del señor, claro. El viaje va a ser largo, Manuel, ¿qué le parece si jugamos a algo para entretenernos? ¿A qué jugamos, André? Y mira, yo había pensado jugar a un juego de preguntas. Yo le pregunto a usted una cosa, usted me pregunta a mí otra, usted responde, yo respondo, aprendemos los dos, divulgativo, no sé, ¿qué le parece? Hombre, André, usted ha dicho que tiene tres o cuatro carreras, usted va a dar un simposio de una sala de energía nuclear en Zaragoza, usted se ve un tío preparado, estudiado, yo no tengo ni idea, yo salí en tercero del colegio, usted me va a preguntar a mí, yo me voy a equivocar siempre, yo le voy a preguntar a usted, usted lo va a acertar todo y el juego se va a susurrir cuando lleguemos ahí a dos hermanas. Es verdad, es verdad, tiene usted razón, Manuel, no había caído yo en eso, claro, en diferente formación intelectual, diferente formación académica, claro. Bueno, pero sigo insistiendo, quiero jugar con usted y le vamos a poner un premio al juego. ¿Un premio, André? ¿Qué premio? Pues mire, le explico, yo le pregunto a usted algo, Manuel, y si usted se equivoca, me tiene que dar a mí 10 euros. Manuel, que es mirando ahí, cuando yo me equivoque, ¿te ha que darle 10 euros? Y cuando yo le pregunto a usted, y se equivoca, ¿usted qué? Dice, hombre, debido a que yo tengo más formación académica y más nivel cultural, yo cuando me equivoque le doy a usted 100, 100 eurazos, le doy a usted. Y Manuel, que vio, y con las cuentas, 10 euros, cuando me equivoca, usted me da 1.100. Vamos a jugar, ¿eh? Ahí son miedos, venga, vamos a usar lecones. Venga, muy bien, muy bien, vale la pena que haya elegido jugar. Empiezo yo a preguntarle a usted, Manuel, a ver, Manuel, mi pregunta de matemática, vamos a empezar, una fácil, 8 por 4. Dice que a Manuel mirando, 8 por 4, 8 por 4, 8 por 4, cojones, me cago en la máquina. 8 por 4 tiene que ser por lo menos 28, 30, 28, 29, 30, más, no, 30. 8 por 4, 30, Andrés. No, 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 8 por 4, 32, hombre. Joder, cojones, por 2, qué mala suerte, a ver, lo siento, se ha equivocado usted. Me tiene que dar, digo, ahora, me tiene que dar 10 euros. Y es verdad, saca la cartera a Manuel con mucha pena, un billete de 10 euros dobladito, saca los 10 euros. Toma usted, Andrés. Muy bien, ahora me tiene que preguntar usted a mí, Manuel. Dice, muy bien, Andrés, pues mi pregunta es, ¿cuál es el animal que sube un monte a cuatro patas y lo baja a dos? Un vicio, que sube un monte a cuatro patas y lo baja a dos. ¿Cuál es Andrés? Y Andrés, ¿qué está mirando ahí? Muy buena pregunta, ¿eh, Manuel? Muy buena pregunta. Voy a utilizar mis conocimientos de fauna internacional y de zoología mundial. A ver, el ornitorrinco, no, el kiwi, no, la butarda, no, el canguro marsupial australiano, no, el armadillo, no. Te venga, Andrés, diálogo que vamos a llegar a Zaragoza, cojones. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, no voy a usar más tiempo. ¿Sabe usted cuál es mi respuesta, Manuel? Que no lo sé, que me rindo, que ha hecho usted una pregunta brillante, enhorabuena por la pregunta, me rindo, no tengo ni idea de cuál es el animal que sube a cuatro patas, un monte y lo baja a dos. Tome usted sus 100 euros. Saca la cartela, Andrés, empieza a darle billete de 10 euros, 70, 80, 90 y 100. Y Manuel coge los 100 euros, dobladito, Manuel está muy contento. Bueno, vamos a seguir jugando, dice Andrés. Ahora me toca preguntarle a mí, a usted, Manuel. Pero eso sí, antes de seguir con mi pregunta, no me deje usted con la duda, Manuel. Quiero saber cuál es ese animal, hombre, no me deje con la duda, Manuel. ¿Cuál es el animal que sube al monte a cuatro patas y lo baja a dos? Y dice Manuel, pues toma 10 euros y yo tampoco lo sé. Familia, muchas gracias por su atención. Oye, gracias. 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 Gracias.